Para evitar cuestionamientos, Sonia Catalina Álvarez, diputada del Partido del Trabajo y presidenta del Congreso, ordenó negar el ingreso a la prensa al poder legislativo. Las acciones directas ocurrieron cuando la Comisión Permanente votó la cuestionada reelección del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, toda vez que avalaron su nombramiento a pesar de los señalamientos de nepotismo y omisiones laborales. Y mientras en el Congreso del Estado se desarrolla esta sesión para poder designar de nueva cuenta al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la mesa directiva, la presidenta, mandó a cerrar el Congreso. En la sesión de este miércoles 15 de febrero, reporteros que cubren la fuente documentaron la represión de la presidenta del Congreso. Bueno, por segundo día consecutivo estamos en las puertas del Congreso. No nos vamos a cansar, de hacer el intento de entrar a las sesiones. Si esa es la estrategia de cansarnos, pues no, no nos vamos a cansar. Fue luego de transmisiones en diferentes portales que hubo la instrucción de permitir el acceso. La prensa se acercó a la presidenta y como es costumbre, intentó alegar que no podía responder porque tenía compromisos. Buenas tardes, diputada. Venimos del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y hoy emitimos un documento en donde solicitamos al Congreso que nos dejen pasar qué respuesta da como presidenta de la mesa sobre este cierre de puertas a las sesiones que son públicas a los medios de comunicación. Pero no le quedó de otra y tuvo que enfrentar las preguntas. Ella dijo que al pleno no se ha negado el acceso, pero ahora, en el receso, en la Comisión Permanente, el espacio es reducido. ¿Girará instrucciones para que a partir de hoy podamos ingresar? Sí, desde luego. No hay ningún inconveniente en que ustedes puedan estar presentes en las reuniones. Lo único que les solicitamos es comprensión porque en el caso de la Comisión Permanente pueden observar que el espacio es muy reducido. No es lo mismo que en el periodo ordinario que tenemos todo el pleno en disposición para que ustedes puedan presenciar las sesiones que son públicas. Se confrontaron. Hay diputados y diputadas que, bueno, algunos que han manifestado que no han querido que entre la prensa debido a que les hacen preguntas incómodas. ¿Qué podría decirle a sus compañeros y compañeras? No, yo creo que ese es un tema personal de cada legislador, el tener o no la disposición de poder dar respuesta a sus planteamientos de ustedes. Yo no pudiera, no puedo, no puedo decir cuál es la actividad que cada legislador debe desempeñar en cuanto a su relación con los medios. A mí me parece que en la libertad de expresión que cada uno tiene está el derecho también de ustedes de poder entrevistar, pero también del que recibe la pregunta de poder o no contestar. Alerta Chiapas ha buscado en diversas ocasiones a Sonia Catalina Álvarez para consultar información y opiniones sobre el estado que guarda el poder legislativo, pero este ha sido su comportamiento. ¿Se va a hacer algo desde la presidencia del Congreso del Estado? ¿Usted considera que se viola la soberanía de este recinto? Diputada, diputada, esto creo que es una violación que se está cometiendo, se está haciendo un acto proselitista desde el Congreso del Estado colocando estas mantas. ¿Se va a hacer algo al respecto? Diputada, se colocaron mantas de Adán Augusto aquí en el Congreso del Estado. ¿Usted es la presidenta del Congreso del Estado? ¿Reiterarle esta pregunta? ¿Se va a actuar al respecto? ¿Se va a hacer algo al respecto? Con estas acciones, Sonia Catalina Álvarez viola la Constitución, que en su artículo sexto menciona que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Yo te envío la respuesta en un momentito. ¿Por qué no responder, diputada? ¿Por qué no responder? Diputada, ¿por qué no responder? ¿Por qué no responder? Gracias.